qué rollo raza bienvenidos a este nuevo vídeo actualización sobre pulse chain y sobre temas relacionados que hay en este vídeo pues más que nada lo estoy haciendo para compartirles algunas actualizaciones algunas noticias algunas cosas que he visto igual rumores sobre pulse chain y sobre todo este entorno de de cripto monedas relacionadas con pulse y pues básicamente en este vídeo vamos a ver estos temas principales les voy a platicar así brevemente qué es lo que vamos a ver en este vídeo primero vamos a tocar la tasa de pulse es decir cuántos pulsos están dando actualmente si sacrificas para pues obtener pulsos cuando salga la mainnet vamos a ver también o más bien voy a adentrar a detalle en este sacrificio de 2.6 millones que fue hecho por una pues una ballena que yo se los comenté en un vídeo hace unos días bueno pues resulta que me puse a investigar o me puse a adentrarme más en pues quién había sido esta persona o cómo había estado la cosa y bueno encontré varias cosas interesantes no también les voy a hablar sobre el git lab de pulse algunas cosas que he estado viendo en las últimas horas sobre el código ya saben que git la vez aquí donde se hacen estos repositorios de código donde pues los desarrolladores de puls van armando y van construyendo el código de pulse chain y han pasado unas cositas ahí interesantes no las últimas horas se los vamos a mostrar a detalle ok vamos a ver también cómo puedes prepararte tú para el segundo sacrificio sé que hay muchas personas que tiene esta duda vamos a hablar de eso vamos a hablar también sobre cómo vas a poder sacrificar para pulso app y si es mejor sacrificar para pulso app que es este sacrificio nuevo que viene en los próximos en las próximas tres cuatro semanas o sacrificar a la tasa actual de pulso que esa es la pregunta del millón que todo mundo se hace vamos a adentrar en ese detalle en el vídeo más adelante también les voy a mencionar algunas cosas que no deben hacer como por ejemplo pues no sacrificar desde exchanges hoy te les voy a explicar por qué y este es el tema más importante para mí el día de hoy quiero que entiendan y quiero poder explicarles compartirles lo que yo sé y lo que yo pienso sobre pulso app cómo es o cómo será cómo va a funcionar etcétera y cómo lo podemos comparar con otros amm es no eso es lo más importante que quiero compararlo con otros que ya existen para que ustedes puedan entender cómo va a funcionar pulso app o cómo se llame recuerden que pulso app no es el número oficial no es el nombre oficial perdón y pues el último tema es algo es un protocolo relacionado más bien un protocolo que quieren relacionar con pulsing pero que no tiene absolutamente nada que ver y les voy alcancé a notar en estos últimas en estos últimos minutos en relación pues a ese toque no ahorita les voy a vamos a entrar en ese detalle entonces vamos a empezar voy a mover ya esto para acá y vamos a empezar con el vídeo entonces el primer tema la tasa de pulso actual si alguien quiere ir el día de hoy si ustedes que me están escuchando el día de hoy dijeran voy a sacrificar para obtener pulsing y dijeron ustedes bueno pues cuánto me van a dar o cuántos puls me van a tocar al final de cuando esté lista la mainnet ok a la tasa del día de hoy ok ya aproximadamente te están dando 10 mil o perdón te están dando 10 puls por cada dólar es decir si tú sacrificas mil dólares ok te van a dar 10 mil pulsos ok todos estos números son aproximados pero pues es lo más cercano no te van a dar aproximadamente 10 mil pulsos por haber sacrificado tus mil dólares ok eso quiere decir que te están dando 10 pulsos por cada dólar ahora esos mismos 10 mil pulsos ok los obtuvimos las personas que sacrificamos del día 1 al día 5 del sacrificio que eso fue más o menos por allá en el día bueno más o menos por el mes de julio a mitad del mes de julio julio 2020 entonces en ese entonces en los primeros 5 días del sacrificio si tú sacrificaba un dólar te daban 10 mil pulsos por cada dólar es decir que podemos concluir de que los que sacrifican el día de hoy están pues de alguna manera no está están comprando la moneda o están obteniendo la moneda mil veces más cara que nosotros que los que sacrificamos en pues los primeros cinco días del sacrificio eso no quiere decir que nosotros o sea yo por ejemplo si yo sacrifique un dólar el primer día del sacrificio pues me dieron 10 mil pulsos ok pero no quiere decir que yo haya que ahora yo tenga mil dólares pues que sólo significa que las personas que están sacrificando a la tasa actual del día de hoy que es un poquito más de esto ok pues esas personas están comprando mil veces más caro o están obteniendo de una manera mil veces más caro los pools que van a obtener en la mainnet ok entonces pues enhorabuena por los que sacrificamos temprano los que sacrificamos los primeros cinco días pues son los que obtuvimos la mejor tasa y bueno pues alguien que quiera obtener los mismos pools que nos dieron ahorita tiene que meter mil veces más dinero que nosotros entonces pues solamente era hacer esa hacer esa compartirles pues está esta información para que pues se den cuenta de que ahorita ya la tasa de pools ya está muy 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 baja o sea está te están dando demasiados muy poquitos pools por tus dólares entonces pues eso es algo que tienen que tomar en cuenta si quieren sacrificar yo la verdad no lo recomiendo pero bueno vamos a pasar al segundo tema que es el sacrificio de los 2.6 millones ok que se sacrificaron hace 17 días ok en en vídeos anteriores yo les comenté o les compartí esta información de que alguien había sacrificado 2.6 millones de dólares para pues para el sacrificio de pulche y eso fue lo que yo les compartí porque hasta ese momento no había adentrado tanto en la transacción y no había visto bien pues como habían estado las cosas ahora que ya vi un poco más a detalle la transacción les quiero compartir que pues me di cuenta de que estos estos 2.6 millones de dólares en realidad si se sacrificaron pero o sea fue el mismo equipo de pulche en o el mismo richard no sé quién haya sido el que tomó la decisión pero básicamente fíjense y les quiero mostrar para que puedan verlo ustedes no aquí estoy accediendo a la dirección del sacrificio en la red de pirium a través de interscan con la dirección de la wallet del sacrificio ok después pueden ustedes mismos venir aquí analytics a las pues todo está las estadísticas de de la wallet y aquí van a poder ver que el balance en etirium o sea la cantidad de pirium que había en esta wallet del sacrificio pues obviamente incremento incrementó cuando cuando inició el sacrificio que el sacrificio desde que les decía anteriormente pues empezó estos en estos días de julio más o menos el 14 15 de julio no estoy muy seguro pero uno de estos dos días entonces si se fijan a man a man a o sea al entrar de tirio a la wallet y luego bajaba porque pues me imagino que lo vendían o lo transferían el caso es que estuvieron haciendo esto de se llenaba la wallet y luego se vaciaba etcétera pero después ya que acabó el sacrificio es decir ya que habían pasado los 19 días del sacrificio la gente siguió sacrificando y siguieron sacrificando el tirión entonces a partir de que acabó el sacrificio la gente siguió enviando de tirión y pues se iban acumulando en la wallet del sacrificio de manera que fíjense como en octubre casualmente empieza a subir la cantidad de sacrificios en el tirión y empieza a subir y empieza a subir 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 hasta que el 20 de noviembre mágicamente esos 607 de tirión o un poquito más o un poquito menos esos 607 tirión pues desaparecen de la wallet o sea salen del agua de ok si se fijan aquí de pasar de tener 607 de repente al otro día ya tenían 5 no entonces a dónde fueron esos tirión esos tirión que se estuvieron acumulando en todos los días posteriores al sacrificio porque recuerden que el sacrificio sólo fue este pedacito de aquí ya después de aquí todo esto ya era a destiempo pues a gente que sacrificó a destiempo o sea una tasa mucho menor que la que tomaron estas personas que somos nosotros los que si estuvimos dentro del periodo de 19 días entonces se podría decir que esto se tirión están pues diluidos por así decirlo de que obtuvieron mucho menos puls que nosotros aunque lo hayan hecho pues más bien porque lo hicieron días después del sacrificio porque aquí ya había acabado en cuenta recuerden que cada vez te daban menos pulsos por tus sacrificios entonces bueno el caso es que el día 20 de noviembre esos 600 de tirión salen de la cual es del sacrificio y casualmente ok son movidos o son su apiados aquí usando diferentes protocolos ya sea uniswap ya sea one inch ya sea cualquier otro ni swap maker el caso es que esos 600 de tirión vinieron de la dirección de la dirección del sacrificio ok hasta el contrato este en one inch el caso es que se cambiaron eso se tirión por 2.6 millones de dólares y esos 2.6 millones de dólares fueron los que se enviaron de nuevo por así decirlo a el sacrificio o sea no sé cómo 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 podría explicar una manera más fácil pero sí o sea realmente los se tirión que estaban en la guardia del sacrificio y fueron por así decirlo cambiados a ayuda dice que si esto es bueno o es malo la verdad yo pienso que es bastante bueno porque recuerden que la liquidez o sea más bien el ex es mucho más digamos estable o es más o no depende tanto del bitcoin porque la mayoría de la liquidez de hex está en usdc entonces si tomamos en cuenta eso pues yo me imagino que estos 2.6 millones de dólares en usdc que antes eran ethereum ahora van a estar pues ya van a estar aportados como liquidez en dólares y eso nos conviene a todos entonces simplemente les quería hacer esta mención de que pues no fue una persona en sí la que vino y sacrificó 2.6 millones de dólares sino que pues al parecer la misma el mismo equipo en las mismas las mismas personas hicieron este movimiento que a mí me parece brillante inteligente porque pues ya sabemos lo que lo que pasó después e incluso creo que después de estos el precio de tirón cayó entonces se podría decir que lo vendió a buen precio entonces pues nada es era era básicamente el segundo tema del que quería hablar de que esos 2.6 millones de dólares siguen estando en pulso y no se fueron a ningún lado siguen en la cual es del sacrificio y obviamente esos pools que le tocarían a esta wallet por defecto por haber sacrificado esos 2.6 millones que creo que en el momento eran 35 millones de pools pues podemos estar seguros de que probablemente esos 35 millones de pools no van a tener o no van a estar en el mercado porque porque son del mismo equipo entonces eso nos ayuda a nosotros a que pues no haya presión de venta en este en este caso ok y bueno ese era el segundo tema que quería hablar luego vamos a hablar sobre esto que es el git lab de voy a cerrar esto a mí ya es el git lab de pulsing y lo que les quería comentar simplemente es de que me di cuenta ayer de que se hicieron modificaciones casualmente en el blog scout que es este pues el blog explorer de pulsing que va a estar adaptado para funcionar con pulsing casualmente también se modificó este pues como un server de estadísticas o algo así de tirio también se actualizó el faucet de puls donde va si tú pides tus puls tus test puls de prueba o sea gratis y casualmente también en la testnet de pulsing entonces creo creo que ahora sí ya podríamos ver que hagan el deployment o el lanzamiento de la testnet versión 2 sí pues si nos va bien yo digo probablemente mañana o el viernes incluso al fin de semana pero que yo creo la verdad que esta semana no pasa ya veremos no es simplemente mi opinión no estoy no estoy seguro de lo que les digo pero pues si ya hicieron las modificaciones en el día de ayer en todos estos entonces estos lugares o en todos estos diferentes módulos se pudiera decir de puls en general pues creo que ya ahora sí ya viene algo una actualización un deployment bien entonces vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días pero pues para que estén ahí pendientes el tercer tema que traíamos aquí a la mesa es cómo prepararte para el sacrificio ok cómo prepararte para el sacrificio qué es lo que yo te recomendaría tener o o sea cuál es mi recomendación personal para para cuando venga el periodo del sacrificio no sé entonces yo que les puedo recomendar qué les puedo recomendar yo lo que les puedo recomendar es que tengan un dinero listo líquido para el momento en el que salga el segundo sacrificio de pulsión o de pulso a ok por qué porque muchas veces estás metido en algún token y compraste algún token y estás esperando que suba para poderlo vender y si te agarra en un mercado y con pérdidas pues vas a tener que vender entonces yo lo que les digo a todas las personas que me preguntan cómo me preparo para este segundo sacrificio es en un ahorro es decir ya sea que tú compres usdt que compres hex o que compres lo que sea o que tengas tu dinero fiat disponible para en cuanto pase algo meterlo al sistema puedes meterlo a las cripto yo personalmente creo que voy a voy a tener la mitad en stable coins y la mitad en hex porque porque creo que si compro hex a los precios que está actualmente para cuando pase el periodo sacrificios a que empiece el periodo sacrificio yo siento que va a subir de precio ahorita les voy a mostrar cómo subió el precio la vez pasada pero ni yo lo que pienso es que va a subir de precio cuando empiece todo esto de todo esto de del sacrificio para pulso a porque porque hay mucha gente que se quedó fuera del primer sacrificio y hay mucha gente que está esperando poder meter en el segundo sacrificio y no dormirse por así decirlo o sea hay mucha gente que conozco que está esperando este segundo sacrificio entonces si hay mucha gente esperando este segundo sacrificio y aparte va a haber gente nueva gente que no sabía y nada que se va a empezar a enterar créanme que yo personalmente pienso que el segundo sacrificio podría ser igual o más grande que el primero que si recuerdan pues en el primero se sacrificaron de la gente como 700 800 millones creo que se pudiera lograr más con este sacrificio o sea creo que en realidad sí 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 puede ser más grande entonces yo voy a comprar la mitad en hex ahorita que está barato en cuanto tenga liquidez voy a comprar la mitad de hex y voy a dejar también la mitad en este gol con por qué porque pues la vez pasada se pudo sacrificar desde la vaina de smart chain esta vez creo que va a ser igual o sea van a ser los mismos métodos de pago los mismos métodos de sacrificio y pues está bien fácil ahí solamente tener usdt de la vaina de smart chain o sea bet 20 y tenerlo ahí listo para que cuando se abra el sacrificio simplemente hacer una transferencia de no sé 100 200 300 dólares y listo ya sacrifique no y la otra parte la de hex pues igual si si hex subió para ese entonces pues lo sacrificó y gano un poquito de valor en el en ese tiempo porque recuerden que cuando sacrificamos y se toma el valor al que estaba en el momento en que sacrificaste ok no después y no antes entonces si jex sube pues el 50 por ciento que compré de lo que tenía pues ya me subió un poquito más y pues obviamente lo voy a sacrificar no para obtener pulso o para obtener pulso a pero entonces la otra pregunta es si es mejor sacrificar ahora para pulso o esperar pulso a yo pues la verdad no les recomiendo ya sacrificar para pulso es meta es muy muy poquito lo que te están dando ya está súper inflado eso o sea no no lo recomiendo la verdad yo mejor les recomiendo que tengan el dinero listo para sacrificar cuando venga el sacrificio de pulso a que va a ser aproximadamente en tres cuatro semanas richard dijo que se supone que iba a ser en este mes de diciembre pero pues yo ya no le creo nada hay muchas veces que dice eso y nada que se tarda mucho más entonces pues podríamos esperarlo para diciembre incluso hasta para principios de enero nadie lo sabe pero pues tú y yo tenemos que tener el dinero listo para que en cuanto digan qué onda vamos a meter el dinero obviamente y esa es la idea pues tenerlo líquido el dinero tenerlo ahí disponible para poderlo sacrificar en cuanto se pueda hacerlo ok entonces la pregunta del millón era esa yo sí les recomiendo mejor esperarse para el lanzamiento de pulso a y también ahorita les voy a decir por qué o sea vamos a comparar pulso ap y que va a ser les voy a explicar más a detalle que va a hacer esto también les puedo ir diciendo de que recuerden por favor no vayan a cometer el error de sacrificar su dinero desde un exchange porque porque no vas a poder reclamar los tokens al final cuando salga la máquina de pulso es decir si hay alguien que por ejemplo si yo hubiera sacrificado desde vainas desde mi cuenta de vainas se hubiera enviado de vainas a la dirección del sacrificio pues esos tokens se los iban a dar a la dirección de mi cuenta de vainas pero en realidad esa dirección puede ser una dirección de muchas personas está dentro de un exchange y no no hay manera en que tú tengas la llave privada de esa de esa wallet hasta donde yo sé entonces no 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 lo hagan no 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 sacrifiquen dinero desde exchanges lo que tienen que hacer en todo caso es de vainas enviarlo a su wallet que es lo que yo les puedo recomendar por ejemplo usando usd de ejemplo puedo sacar de vainas a mi wallet ya sea meta más otros wallet puedo sacar unos usdt por la vaina en sus marchen los guardo en mi wallet y de ahí de mi wallet los envío a la dirección del sacrificio eso para que pues quede registrado que desde mi wallet donde yo tengo la llave privada desde ahí se hizo x sacrificio y posteriormente cuando la mainnet salga pues te van a dar lo que te corresponde pero tiene que ser desde una wallet tuya de donde tú tienes la llave privada no desde exchanges lo digo porque he visto algunos casos en los grupos de pulse y de hex que hay personas que lamentablemente sacrificaron desde un exchange y pues ahí pero eso sí ya fue sacrificio y ahí si perdieron su dinero entonces para que no les vaya a pasar solamente lo quería recalcar no y ahora si viene el tema bueno pulso a que es cómo va a funcionar de qué se trata eso bueno les hice una pequeña ilustración para poder pues de alguna manera poder explicarlo de una manera fácil que se entienda ok miren pulse change ya sabemos que es este ford de piri ok entonces también hay otros ford de piri o como polígon matic y como la vainas es marching o sea estos dos y pulse change son fords de este ok de tiro ford quiere decir que tomaron el código de tiro lo de alguna manera lo purgaron le quitaron cosas le pusieron otras nuevas modificaron parámetros hicieron algunas cosas que con este mismo código pero modificado en esteroides llegaron e hicieron este el depuste lo que están haciendo actualmente pero anteriormente ya lo habían hecho también polígon matic y la vainas es marcha y solamente que estas dos se lanzaron vacías o sea no copiaron nada más que como en sí la estructura la estructura de tiro la estructura del código y todo eso el protocolo pero no venían los datos recuerden que pulsen va a ser el primer fork de tiro que va a traer todo el completos a todo el estado completo del sistema se va a traer en el fork tokens se va a traer todo lo que está aquí se lo va a traer directamente para acá o sea va a venir todo completo los toques las transacciones todo entonces estos dos no estos dos nacieron vacíos ok entonces cuál es el toque nativo de la vainas es marching se dice que es el bnb pero en realidad los que saben saben que el bnb este token en realidad es nativo de la vainas change o sea que no es la misma que la vainas es marching son redes distintas aunque son de vainas las dos que el toque nativo se piensa que es el bnb y se toma como si fuera el bnb pero en realidad este bnb es de otra red pero bueno vamos a tomarlo como si fuera el toque nativo de la marcha para que lo entienda el toque nativo de polígon matic o sea la red de matic es pues el toque matic ok las comisiones de esta red se pagan en matic las comisiones de la vainas es marcha y se pagan con bnb que las comisiones de piri un se pagan en el piri un ok y el toque nativo es piri un ok entonces pulsing es esta nueva red ok y el toque nativo de pulsing va a ser pulso que es este que están viendo aquí ok entonces que es pulso a o como se llama porque recuerden que este nombre no es oficial es decir es un nombre que posiblemente se pueda llamar así pero no se sabe si es oficial este nombre hasta que richard lo confirme entonces mucha gente yo veo que se confunde y que no entiende que expulso a boca o para que lo que es eso pues no saben si se desesperan bueno pulso a esto que están viendo aquí viene siendo nada más y nada menos que una copia de lo que es pancake swap en la vainas es marcha y no si ustedes han usado la vainas es marcha y saben que el amm pues como quien dice el dex pues el exchange descentralizado de la smart chain por excelencia es pancake swap ok en polígon matic hay varios varios de exces pero el bueno en el chilo es quick swap ok en el piri un pues obviamente todos conocemos un y swap y en pulsing pues va a ser este pulso a espero que con esto ya que para ya aterricen un poco más de idea de que viene siendo pulso a y ahora pancake swap si tú quieres utilizarlo y todo esto las comisiones se pagan en bnb ok quick swap o perdón entonces aquí el token o sea cada uno de estos de exceso de cada uno de estos amm es ok tienen un token del del dex o sea en el cual pagan como quien dice a sus usuarios o con cual pues dan los rewards en sus sistemas entonces en la vainas es marcha en pancake swap tiene el toque en cake ok que esto es cuando tú vas y apruebe liquidez y esta que a veces hay unas cosas te pagan con cake ok es el toque del dex ok en matic hay el toque en quick que es el toque en de quick swap ok en el tirión está un y swap con su toque en un y ok y en pulsing va a ser pulso app o como se llame y el toque se va a llamar también pues algo así parecido en este caso vamos a hacer el ejemplo con estos pulsos swap o sea no sabemos si al final va a ser así pero pues para que se den la idea entonces básicamente es es esto pues o sea si ustedes ya han usado pancakes o a quick swap un y swap o cualquier otro exchange descentralizado saben más o menos cómo funciona esto pues compárenlo con estos a esto es lo que es equiparables ahora porque la gente no sabe que este toque va a subir o no saben cómo compararlo pues vamos a comparar estos diferentes tokens de otros de exces y vamos a ver pues que tanta potencial que tanto potencial de su vida tiene el pulso aquí vemos que por ejemplo para pancakes o apto que el cake tiene un market cap de 3 billones ok hay 3 billones de dólares aquí en este toque simplemente no se me hace bastante dinero pero bueno en quick swap hay 92 millones recuerden que pues quick es se pudiera decir que esto tiene menos tiempo que la vaina se se marcha entonces por eso es tan poquito y en ethereum pues el token uni son tiene un market cap de 11 billones sabes esto sí es mucho dinero en ethereum uniswap y uni hay bastante dinero actualmente si se fijan a comparación de los otros dos entonces cuántos supply tienen ya cuántos cake va a haber en total va a haber solamente 247 mil y feria cakes o sea aproximadamente no son pocos ya no son tan exagerados pero fíjense en quick cuántos son es solamente un millón de tokens es por eso que las diferencias de precios están tan abismales por ejemplo aquí en un y son 11 billones pero pues el supply total va a ser de un billón entonces si se fijan pues varían mucho pero fíjense los precios cake por ejemplo está a 12 dólares quick está a 282 dólares esto obviamente porque quick obviamente pues al tener menor supply total solamente tiene o sea solamente va a haber un millón de monedas pues obviamente esas monedas se valía se evalúan mucho más alto porque pues el dinero se reparte entre menos monedas y pues uniswap también el precio de uniswap o de uni ahorita es de 18 dólares entonces si están viendo esto o sea estas estas redes o estos tokens y todo esto no tienen no sé no les puedo dar el dato porque no lo sé pero no tienen más de no sé tres años que se lanzaron y fíjense cuánto cuestan ok pues es bastante dinero ahora nosotros no sabemos cuánto market cap o cuánto supply va total va a ser en total ni tampoco sabemos pues a qué precio va a salir pulso ap ok pero tú tienes la oportunidad de comprar este toque ok antes de que salga antes de que se lance ok esto funciona esto el sacrificio funciona como un ha ido como una ico o sea tú sacrificas tu dinero pensando o o sea no vas a recibir nada a cambio por ese dinero que tú sacrificas para obtener este este toque pero estás agarrando un toque desde el piso o sea literal lo estás comprando no lo vamos a comprar a estos precios pues lo vamos a comprar a punto 0 0 0 y algo entonces pues esa es la ventaja de comprarlo ahorita es por eso que les digo que pues el potencial de su vida el potencial de ganancia pues a mi punto de vista es bastante bueno porque vamos a agarrar un toque que apenas van a ser apenas lo van a lanzar y tenemos la oportunidad de comprarlo literalmente a centavos oa menos de centavos a un precio mucho mucho menor entonces ya para terminar vamos a solamente quiero que vean cómo se han desarrollado por ejemplo esos tokens que les he comentado les enseñaba anterior permítanme un segundo vamos a buscar por ejemplo vamos a ver el precio de que para el precio de cake aquí está fíjense que cuando vamos a poner la diaria cuando salió cake ok fíjense lo que pasó hubo un pump dump yo estuvo ahí un tiempito unos días y luego se disparó cuánto se disparó pues aproximadamente 420 por ciento buen número o sea esto pasó en cuántos días en 60 días que en dos meses tuvo un crecimiento de 420 por ciento ese es cake por ejemplo sushi que es otro que no mencioné pero también es la misma sushi suave tiene su toque en sushi y fíjense cómo creció esta es una locura esto vamos a agarrarlo d vamos a agarrar este precio de aquí vamos a ponerle un punto bajito un 3 mil 800 por ciento en cuántos días en aproximadamente medio año ok vamos a ver qué otro podemos ver un único un hueso a ver un y si se fijan este este no ha bajado ni salió vamos a agarrar el precio aquí mil 915 por ciento en medio año también seis meses aproximadamente obviamente después cayó y con todo lo que está pasando del mercado pues así pasa esto llegan a un punto un alto en hay después corrigen y están en capitulación y acumulación etcétera pero fíjense aquí lo están viendo entonces cómo se han desarrollado como sean este pues sí desarrollado el precio de los tokens que son que son y que van a ser muy similares a pulso otro ejemplo aquí en pantalla podría ser por ejemplo quick swap que tiene el token quick y que si ustedes ven esto podrían pensar de que bueno pues está bastante caído y si ha caído bastante el precio es normal cuando cuando esto sale este esto todo ese toque en quick salió en agosto o sea tienen aproximadamente 2 3 4 meses 5 meses y pues sí o sea está cayendo pero la mayoría de las veces después de esto empieza un periodo en el que bueno vuelve a subir no pero incluso si ustedes pueden ver aquí si este toque en ustedes lo pudieron haber comprado no sé si hubo una preventa una ido una ico para este toque en pero muy probablemente si lo compraste desde antes en una y con un ha ido pudiste haber hecho un pues una muy buena ganancia en esta subida incluso en esta subida si es que compraste por ejemplo aquí pudiste haber vendido aquí perfectamente y sacar un beneficio obviamente pues eso ya es de cada quien no pero pues es solamente es para que puedan ver más o menos como cómo se desarrollan los precios de toques similares a pulso app o como se llame y que puedan pues ustedes sacar sus propias conclusiones si están dispuestos a correr el riesgo y pues sacrificar para pulsar o si prefieren pues no sé irse con cualquier otro tipo de inversión o comprar cualquier otro toque pero pues básicamente eso es lo que les quería mostrar con relación a otros tokens ahora una noticia más que les quería comentar era sobre esto hay un toque en que ustedes de seguro conocen que se tomó la libertad de agarrar el logo de pulsing y el nombre casi casi y bueno básicamente es un toque en que richard siempre menciona que él no tiene absolutamente nada que ver con ese toque ni que no recomendaría que nosotros entráramos ahí porque porque no es de él y porque se cuelga de la fama de pulsing para pues obtener usuarios no me llegó un anuncio de que pulsar este toque del que les estoy hablando va a tener un airdrop es decir ahora déjenme enseñarles la noticia que quede claro que yo no recomiendo comprar este toque para mí esto no es o sea no lo recomiendo no lo compren pero quiero hacer mención para que sepan o sea el pulspad que es esto que en que se colgó del logo y el nombre y de todo de pulsing se supone que van a ver van a recibir un airdrop pero qué casualidad que ocupas tener más de 50.000 pulspad estaqueados para pues para poder participar en este airdrop y la gente se va con la finta y créanme que mucha gente le metió este a este token sin saber qué onda pensando que era puls desde ahorita se los digo que no es de richard y no es no tiene nada que ver con pulsing pero el caso es que bueno ocupas tener 50.000 pulspad estaqueados para poder ser elegible y obtener este airdrop de meta de paz ok si nos vamos acá al precio pues básicamente necesitarías casi 12 mil dólares de tener estaqueados aquí en este protocolo para poder participar en ese airdrop y básicamente aquí lo que se ve es de que pues la liquidez o sea el fomo la gente le metió a este pulspad y luego ya como que se dieron cuenta de que pues no era no era y ahí va poquito a poquito y va cayendo y cayendo y cayendo para toda la gente que tiene pulspad estaqueados que compraron aquí y que los estaquearon pensando que iban a ganar mucho dinero en rendimientos pues déjenme decirles que lo que tienen estaqueado el valor cada vez va siendo menos y lo que les están pagando en igual que también cada vez es pues menos dinero entonces yo no les recomiendo meterse en este toque pero se me hace absurdo lo que me dio risa fue esto fíjense esta locura déjenme mostrarles aquí está fíjense cómo tienen este anuncio y todo lo que tú quieras pero si entramos al grupo o más bien si vemos cuántos suscriptores o cuántos usuarios están metidos en este grupo de pulspad son 56 mil no y si venimos al grupo oficial de pulspad son 55 mil 500 esto que quiere decir que hay más gente en pulspad que en pulspad o sea esto para mí es se me hace una de verdad una broma o sea cómo va a ser posible que el grupo de pulspad que ni siquiera es el proyecto oficial tenga más gente integrada que el grupo oficial de pulspad para mí eso ya desde ahí me da señales un poco turbias pero bueno solamente quería hacer mención para que no se vayan con la finta el único original pulspad en puntocom y en la única el único token de pulspad va a ser pulse y los que ya vimos anteriormente pulspad o algo así pero bueno en fin ya las últimas cosas que les quiero mostrar solamente que ya está disponible en vitro para que podamos comprar hex con usb entonces ya no es la única opción hot beat ni change now o change now ya ahora podemos comprar también en vitro y en polonics y en otros exchanges que se han ido agregando no pero el más nuevo y el que les quiero mostrar pues hoy es este vitro que ya podemos comprar hex con usb aquí la verdad es que hay muy poquito volumen o sea no hay ni 20 mil dólares de volumen aquí en vitro porque es un par nuevo y porque la gente obviamente todavía no sabe que aquí está disponible pero bueno aquí está la manera de comprar sin si traes una así si traes mucha liquidez obviamente no creo que este es el mejor lugar para comprar porque para empezar el precio de hex aquí está un poquito más caro no sé por qué me imagino que es porque casi no hay volumen entonces pues no no te va a convenir si quieres comprar más de 20 mil dólares pero si tú vas a comprar poquito a lo mejor 100 200 dólares 300 dólares no ser mil dólares quizás te pueda salir redito de comprar aquí habría que habrá que checar y hacer la revisión si es mejor hacerlo en vitro con hot beat o en change now pero pues para que sepas que aquí ahora en vitro ya tienes la opción de comprar hex ok y ya lo último ahora sí que les quiero compartir es que en pues no sé cuánto tiempo más creo que en una hora más vamos a tener un un vídeo chat en telegram es decir bueno no va a ser vídeo chat sino una llamada grupal con el grupo de pulse change habemos ahí 408 personas que estamos integrados en el grupo en este grupo de aquí déjenme les enseño pulse en español aquí habemos los 406 miembros que vamos a estar aquí en una llamada en más o menos 54 minutos más para que el que se quiera unir pues es bienvenido es gratis y básicamente pueden sacar cualquier duda que tengan sobre pulche en cualquier cosa que quieran comentar o si solamente quieren hablar del tema pues ahí vamos a estar algunas personas pues hablando del tema y todo esto la idea es que estos como chats grupales de voz se hagan más pues a menudo es decir una vez a la semana a lo mejor los fines de semana no sé todavía pero la idea ahí está si les late pues ahí se unen y pues cualquier cosa ya saben que lo pueden poner en la caja de comentarios yo creo que eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que tengan un buen día y pues muchas gracias por ver suscribirse y comentar los esperamos aquí en el grupo muchas gracias y hasta luego